Si quisiera marcaría el tercer gol River, le pega a Poncio, viene por arriba a Funes Mori y BOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL La garza Funes Mori, el zaguero El otro Funes Mori, el otro Mendozino Se levantó la garza Funes Mori Y de cabeza la mandó arriba, la metió alta contra un ángulo Si quería River, marcaba el tercer gol y a los 24 minutos Ramiro Funes Mori Lo dejan atrás, GOOOOOOOL Ramiro GOOOOOOOL 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 Y lo gana River, ahora River alcanza instituto en la tabla del campeonato de la primera B nacional Cuando hablamos en el primer tiempo de que Corocampo era una buena opción para ganarlo Espera ahí Ramón Díaz, empató Riquelme Y allí va River de arriba, el cabezazo GOOOOOOOL Al Funes Mori GOOOOOOOL 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 A impactar en el área, centro que viene, buscaba Funes Mori GOOOOOOOL GOOOOOOOL Y GOOOOOOOL Y GOOOOOOOL Y GOOOOOOOL Puntero invicto Funes Mori como era la bombonera de cabeza Nada que hacer para estar y los grandes candidatos eran ellos Funes Mori, Maidana Y también aparecía Mercado, claro Ya no estaba Mercado Y va al área, Maidana, le va a pegar Pisculici No se acosa que River le clave el tercero Y otra vez tengamos una locura generalizada Pisculici El cabezazo GOOOOOOOL Funes GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOOOL GOOOOOOOL River Funes Mori Rogelio soy Rogelio me dicen Funes Mori Como el búfalo soy Funes Y la meto de cabeza Y River se pone a ganar Es un equipo absolutamente extraordinario River Que en 3 minutos calentó el ambiente Como que esa publicidad de Soraya En 3 minutos calentamos el ambiente River 3 Estudiante 2 Lo hizo Funes de cabeza Otro gol de pelota parada Y a Estudiante de la Plata Ni más ni menos, ¿no? El cabezazo, el anticipo ofensivo De Nereo Champagne Que en la última no salió nada bien Centro de Pisculici Es muy bueno el centro El cabezazo de Funes Mori GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gol de River Funes Mori Ramiro Ramiro Funes Mori A los 24 minutos del primer tiempo Antes había anunciado Guido Rodríguez Ahora aparece de cabeza De cabeza al campeonato Pregunto Funes Mori El centro fue magnífico de Pisculici Gana River Y es puntero del campeonato River 1 Olimpo 0 en 24 del primer tiempo Ramiro Funes Mori El autor del gol La capacidad de salto La calidad para ganar En el momento justo Y elevarse Por detrás de Furios Ante la atenta mirada Del fondo de Olimpo Furios lo deja pasar Sánchez para tirarlo Funes Mori En el área También llega Cavenay El centro que ya viene La peinaba Funes Mori GOOOOOOOL 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 De River De River De River De River Arch un corazón Para Funes Mori Señoras y señores Sigol de River A los 28 minutos Del segundo tiempo River Centro de Pisculici Rodrigo entró Rodrigo entró Para tocar la pelota Y para cantar Y para que la banda Empiece a ganar el partido 17 de la primera mitad River Si River Le gana Aliniers Directamente Ni bien se cometió La falta Funes Mori Levantó el brazo Y dijo Le doy yo Y lo corrió A Cavenaghi Y Funes Mori Quiere marcar El primer gol De la tarde Desesperado El arquero Crivelli Va Funes Mori Para darle Quiere Cavenaghi Funes Mori CANTALO 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 GOOOOOOOL De River Si lo pidió Funes Mori Si lo pateó Funes Mori Si lo cantó Funes Mori Corazón Para Funes Mori River 1 A los 30 minutos De primer tiempo No lo tenía Funes Mori Pateando tiro libre Usted Señora Si señora River 1 TEN PARLA Y CERO Es una manera De abrir el resultado Cuando el equipo Rival Defiende bien Este tiro libre El bombazo De Funes Mori Porque le da Una precisión Ahora Está ganando 2 a 0 Sabe que el tercero Liquida todo Ahí va el centro Se cierra la pelota El cabezazo GOOOOOOOL Funes Mori GOOOOOOOL 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 River subió Fue más arriba Que todos Para marcar de cabeza Para gritarlo Bien fuerte Y ahora River gana 3 a 0 Copa está Quiere la libertadora Y ya lo gana River Y River Tiene dos palabras Que lo describen A la perfección Decisión Y convicción Y con ambas Con ese calificativo Lo fue a buscar A ese envío De Pisculici Funes Mori Para imponerse de cabeza Poco importó La mano Sa Un B